Seguimos aquí en el Deportivo Mogán, en esta segunda parte en la que, pues ya saben, tenemos a protagonistas del deporte a nivel municipal en nuestra segunda semana. Pues hemos considerado invitar a una de las futbolistas del Club Deportivo Femarguinga Spark Gran Canaria, ya que avanza esta temporada 2021-2022 y bueno, encaramos esa parte en la que se van a decidir todos los objetivos del equipo de nuestro municipio. Con nosotros hoy tenemos, la saludamos ya, a Valentina Caramara. Valentina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, encantado. Y bienvenida. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí en esta entrevista. Te decía antes de empezar que te iba a preguntar, evidentemente, por el resultado de ayer, ¿no? ¿Qué momento para venir a la entrevista? Porque después de diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota, pues ayer llega y de qué manera, ¿no? Y la conocimos bien. Sí, sí. La verdad que sí, fue muy duro. Al final, yo también me pensaba cuándo había sido la última vez que había recibido cinco goles en Puerta. Pero bueno, este fútbol, y por suerte ya, como te decía, esta semana, por más que tengamos días libres ahora, es un nuevo capítulo y hay que cerrar páginas completas porque si no, no se puede seguir. Bueno, yo te preguntaba qué pasó, y tú me decías, bueno, qué no pasó, ¿no? Porque el Alba Fundación empieza muy fuerte y, bueno, los primeros 45 minutos deja ya liquidado el partido, ¿no? Sí, nos encontramos con un Albacete que al final le salía todo. Quieras o no, a nosotras han habido jugadoras que han estado volviendo de lesiones o de COVID y demás, y entonces al final nunca hace tiempo o semanas que llevamos teniendo rutinas que no son fáciles de encajar porque venimos jugando entre semanas y demás, que al final esto es fútbol y no es pretexto, no me estoy justificando. Pero bueno, sí nos encontramos un poco raras y al final es un Albacete que no dejó pasar esa oportunidad de liquidarnos, ¿sí? Sí, y es raro, ¿no? Porque si algo hemos comentado es la solidez del equipo en toda esta raya de 10 partidos, ¿no? Con equipo tanto de la parte alta como de la parte baja, el equipo siempre había competido, incluso en días que quizás no había estado bien el equipo, había sacado puntos, pero en esta ocasión no hubo manera, ¿no? No, yo creo que tenemos que volver a portería cero, que era lo que nosotros teníamos fuerte, y al final llevamos dos partidos donde nos ha encajado todos los goles que no nos han encajado en las primeras jornadas. Así que creo que como primer objetivo eso, y seguir fuertes, volver a ser fuerte como grupo, que es el objetivo primario, y después, bueno, sabemos que los resultados van a venir igual. Bueno, toca olvidarse rápidamente de este partido, que sobre todo cuando uno recibe una golea de este tipo y encima tiene que viajar, el viaje ha tenido que ser duro, ¿no? Sí, sentís que no ha valido la pena desde el viernes a la noche cuando te acuestas temprano, no ha valido la pena el fin de semana, pero bueno, al final es esto, es con lo que cuentas. Bueno, pero sí que se han recuperado todas del COVID, que no permitió el último partido jugarlo aquí en casa, el partido contra el Granada, que iba a ser el primero de la segunda vuelta, están todas ya disponibles, ¿no? Estamos todas así, todas en perfectas condiciones para enfrentar lo que viene. ¿Queda alguna todavía por pasar por el COVID con esto de que el inicio del año fue malísimo en cuanto a esto, no? Fue malísimo, sí, sí, y al final con estas nuevas cepas que hay, nada te garantiza que no lo pases por segunda vez en poco tiempo. De hecho, yo estuve hace un mes que vi de alta y sorpresivamente de la nada, un test que nos hacen, de esos test semanales, me he dado positivo vuelta, pero sin síntomas ni nada, entonces no sabes cuándo vuelves a caer. Sí, sí, esto es muy complicado a veces. Muy complicado, exacto. Sobre todo cuando no tienes síntomas, dices, bueno, he dado positivo, ¿dónde lo he podido pillar? Exacto, exacto. Y lo dices tú, porque si no... Exacto, tal cual, tal cual, esas cosas pasan. Bueno, hay que ir por objetivo por objetivo, ¿no? Cuando se empezó este año 2022, el equipo terminó muy bien 2021, el primer objetivo es el de no sufrir, ¿no?, como el equipo sí lo hizo el año pasado para permanecer, eso lo tienen ustedes marcado, ¿no?, el intentar cuanto antes y hallar la permanencia, ¿no? Sí, lo tenemos claro y al final las jugadoras que quizás vivimos eso el año pasado nos apoyamos en que hoy tampoco, a ver, hemos perdido ayer y por una goleada, la verdad, pero es que tampoco estamos tan mal, hemos sabido estar mal durante mucho tiempo y yo creo que estamos muy lejos de esa situación y no es un dato a descartar, es un dato en el cual nosotros nos tenemos que apoyar y saber que se puede estar peor, como todo. Ya, ya. Bueno, segunda temporada aquí, más cómoda ahora en esta posición que es la tuya. El año pasado actuaste de central, este año han llegado compañeras que han fortalecido esa zona del campo y ahora te vemos en tu posición habitual, ¿no?, que es la de medio centro. Sí, sí, sí. Al final igual siempre digo que donde tenga que jugar, he venido y me ha tocado jugar hasta de lateral también. Sí. He hecho feliz de poder aportar lo que sea. Después uno mira por lo propio y sí, tengo ganas de desarrollar más mi posición ahí, pero sí, muy contenta con los minutos y con tener una posibilidad de estar ahí presente siempre. Y en tu segunda temporada el equipo también se ha reforzado, entiendo que también eso ayuda, ¿no?, para… Muchísimo, muchísimo. Al final son jugadoras que, como yo, vengo de otros clubes, de vivir otras experiencias que te forman y somos jugadoras que vivimos de esto y al final nos lo tomamos como un trabajo. Y al final si tú estás cómoda, tienes que garantizar los medios para asegurarte una segunda oportunidad o una tercera. Entonces al final nos movemos por unos medios que quizás jugadoras locales, que también es entendible, no se mueven. Y al final el nexo entre jugadoras que hayan estado aquí todo el tiempo y que conozcan la isla y al final el Canario tiene esa esencia muy abierto con jugadoras que vengan a aportar su experiencia desde fuera, yo creo que es el complemento perfecto para que un equipo funcione. ¿Y cómo va la vida aquí? Porque aparte del fútbol, al final también las vemos por aquí paseando. ¿Qué tal Arguineguín, Mogán y, bueno, un poco en general la isla? Sí, sí, la isla en general. A mí me encanta, la verdad. He encontrado… Es difícil para una extranjera y más cuando vienes de un país tan lejano encontrar tu sitio lo más parecido a lo de uno, ¿no? Al final uno decide salir por circunstancias y decide encontrar un poco de lo que dejó atrás en algún sitio. Eso no me pasó en el norte de España, por ejemplo, y sí lo encontré aquí. Y al final en esta asociación que estamos viendo ahora que por ahí hay más flexibilidad para visitas y demás, he podido recibir visitas como de mi abuela, de amigas y ahora vienen mis padres. Entonces al final le estoy agarrando cariño a una ciudad que digo vengame a visitar porque esto vale la pena. Por cierto, el tercer año en España vaya años has elegido para venirte aquí, ¿no? Con esto del COVID y con toda esta situación complicada. Sí, la verdad que si me hubiesen anticipado hubiese dicho, bueno, no, entonces lo dejo pasar porque haber vivido el primer año del COVID, que para mí fue lo más catastrófico, que me agarré tan lejos de casa, fue muy difícil, muy difícil. Por suerte ya quedo atrás y al final, como todos, ¿no? Nos debe haber agarrado en situaciones distintas a cada uno y… pero bueno, te hace más fuerte. Oye, volviendo a lo deportivo y al Femarguín, un club… me acuerdo que el año pasado te preguntaba un poco por qué opinión tienes, ahora que ya llevas dos años… bueno, ¿qué sientes, no? De este club que, bueno, que ha crecido y que quiere seguir creciendo, ¿no? A mí lo que más me encantó del club es que esté volcado al 100% al femenino. Y es un valor que para mí tiene, que he estado en otros clubes donde son grandes empresas y no lo ves. Eso es a destacar. Y luego, al final, es como todo club que tiene ganas de crecer y uno como jugadora que viene de fuera ve y nota de un año al otro esos crecimientos y mejoras en condiciones y en abrir un poco la cabeza de lo que le hace falta al club y a la gente del club para seguir por el camino. Porque no queremos quedarnos fuera del pelotón. Y como te digo, no queremos quedarnos fuera. Yo me considero muy parte. Por más que termine la temporada y agarre mis cosas, yo lo vivo así. Cada temporada que arreglo con algo, me hago muy partícipe. Bueno, has tenido, te decía, tres, tres, bueno, una entrenadora en Italia, dos entrenadores, caso de Siani el año pasado que llegó para salvar y lo consiguió. Y este año Rubén, bueno, de todos al final se aprende algo, ¿no? De todos, de todos ellos tres y de los que he tenido en mi vida, de todos, la verdad. Y yo creo que la permanencia ahora de Rubén habla del mejoramiento que ha tenido también el proceso del club y siempre aspirando más. Como han venido jugadoras de mayor jerarquía, han venido representantes técnicos o cuerpos técnicos de mayor jerarquía también. Sí, eso también, bueno, se ha transformado, ¿no? Cada vez más profesionalizado, que eso al final es muy importante. Cada uno su tarea y eso hace que, bueno, que al final se pueda ver en el campo, que es lo que se está viendo. Efectivamente, sí, sí, sí. Al final es eso, es el camino a la profesionalidad y siempre se puede mejorar aún más. Clubes de primera división que buscan todo el rato de qué manera se puede mejorar y optimizar la semana, cada semana de entrenamiento. Y ese es el camino, sí, no hay otra. Oye, te íbamos a preguntar también por lo personal porque hay cositas interesantes de tu trayectoria, sobre todo de tu trayectoria deportiva, ¿no? Porque el fútbol no fue tu primera decisión a la hora de meterte en un deporte. He leído por ahí que, bueno, que hasta hace muy poquito estabas jugando al básquet, ¿no? Yo todavía tengo más años de básquet que de fútbol, la verdad que sí. Ojalá que pronto pase esa línea porque siempre me queda la espina de decir, si hubiese empezado antes, si hubiese tenido por ahí la oportunidad antes, ¿dónde estaría hoy? Pero en definitiva es mi vida y es lo que me tocó vivir. Pero sí, empecé desde muy chica el baloncesto, incluso salí de mi casa con 16 años por el baloncesto. Pero bueno, después las cosas hicieron un cambio de rumbo y hoy me encuentro viviendo de... Siempre quise vivir del baloncesto y nunca lo conseguí. Pero sí me lo dio la oportunidad al fútbol, así que hoy por hoy es mi... ¿Pero alternabas, Valentina? ¿Jugabas algo al fútbol o era todo básquet y de buenas a primeras uno decide y dice, pues mira, también se me da bien, ¿no? Porque eso me sorprende. Nunca pude practicarlo a nivel institucional. Nunca pude vestir una camiseta de un club ni nada. Siempre jugué con mis primos, con mis amigos del colegio y tengo un hermano menor varón. Entonces al final siempre fue por ese lado. Pero la verdad que no, que no. Hasta a los 19 que empecé, pero recién a los 20 empecé a ponerme una camiseta de un club y encima hasta ese momento fue un año en donde compaginaba básquet, fútbol y universidad. Un año que si no me morí, el COVID no me mata, por ejemplo, porque fue tremendo. Y ahí decía, Valentina, ya no podés con todo, no podés. Y ahí es donde fue una de las decisiones por ahí más difíciles de mi vida. Porque cuando algo forma parte de ti tanto y al final un reconocimiento de ti por ese deporte, un círculo de amistades y estar familiar por ese deporte y dejarlo, era como muy fuerte la decisión. Sí, y bueno, me contabas antes de empezar que un poco la decisión fue, luego te preguntaré, porque encima coincidimos en una semana interesante con el Día de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo y la evolución que está teniendo también el deporte femenino. Me decías que un poco la decisión fue provocada precisamente porque veías un estancamiento en el básquet y sí una evolución en el fútbol en tu país, ¿no? Sí, sí, sí. Mi decisión pasó por ahí. Al final cuando uno practica deporte desde tan chico empieza a necesitar del deporte. Tú puedes estar estudiando una carrera y demás y al final tu cable a tierra termina haciendo ese deporte. Y me pasó que estaba perdiendo eficiencia en la universidad porque no estaba siendo feliz en el deporte con el baloncesto. Y entonces al final fue por ahí la decisión. Pasa mucho. Hay un personaje acá muy conocido que es Willy, que al final me identifico mucho con él porque no sabes cuándo el deporte va a dejar formar parte de tu vida. Porque al final es como que es lo que necesitas. Puedes dejar otras cosas, pero van a pasar los años y te las vas a rebuscar porque quizás no te da el cuerpo para formar parte de un plantel o un deporte colectivo, pero sí un deporte individual en el que tú solo manejes los tiempos. Y es muy difícil. Y luego con esa capacidad aventurera que ustedes tienen, todos los que viven ahí en esta parte del mundo, te plantean venir a España y no te lo piensas. O te lo piensas mucho a la hora de cruzar el charco y venirte aquí para seguir en esa evolución profesional buscando vivir de esto. Yo creo que la primera vez que tienes que tomar la decisión quizás sea la más difícil. Te puede salir mal, te puede salir bien. A mí creo que me salió bien y por eso pude apostar. Conozco un montón de chicas que se han querido dar la oportunidad y han tenido una mala experiencia de seis meses y han dicho, no, mira, vuelvo a mi comodidad. Yo es que pude atravesar ese pequeño túnel de desarraigarte lo tuyo y todo después se vuelve un poco más fácil. Eso no quita que todo sea color de rosa, pero por lo menos te da la fortaleza de decir, venga, yo ya pasé por esto, puedo pasar una vez más. Y bueno, has sido ya seleccionada por tu país y tuviste la mala fortuna de no estar en el Mundial de Francia, ¿no? Claro, exacto. Yo estaba con la selección y también formaba parte de un club de allá de mi país que viajamos a jugar la Copa Libertadores. Y después de clasificar al Mundial, dos días después me rompí la rodilla y quedaban cinco meses para disputar el Mundial. Y bueno, fue ahí donde dije, me plantee, porque las lesiones son multifactoriales, pero quizá la cabeza jugaba mucho en contra. Y en ese momento, por las malas condiciones que estaba teniendo Argentina con el fútbol, dije, lo dejo, lo dejo. Yo soy fisioterapeuta, estoy bien con lo que he elegido y he estudiado durante seis años, lo dejo. Y fue el fútbol donde dijo, mira, te rompo, yo siempre lo analizo así, te rompo y ahí analizo si realmente lo quieres dejar. Y fue una vez después dije, yo no me quiero dejar. Y trabajé seis meses durísimo para poder dar el salto a España, aún no teniendo el alta deportiva. Me da la sensación de que cuando incluso, o tienes pensado volver, cuando dejes la, digamos, el jugar. Porque claro, me dices que eres fisioterapeuta, está también muy relacionado con el deporte, ¿no? Sí, yo soy mi mejor paciente. Y siempre he sido mi mejor paciente, de verdad. No lo sé, ahora me motivan otras cosas, porque estoy muy metida en la gestión deportiva y estudiando esas cosas, porque siento que desde mi postura como muy deportista que he sido, y sobre todo luchando por la rama femenina, creo que hay espacio todavía para nuestros roles en cada club que hay. Y la vida al final acá en Europa me gusta mucho, así que por ahí, lo tengo difícil la decisión de volver. Bueno, es que me decías que incluso tienes familia aquí, ¿no? Sí, sí, al final argentinos hay por todos lados. Y vengo de una familia que siempre he inculcado que el viajar es la mejor inversión que puede tener uno para la vida. Así que por eso la tengo complicada la vuelta. Oye, te preguntaba precisamente, esta semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde es una fecha en la que se sigue reivindicando esa igualdad. El fútbol es un, precisamente es un ejemplo, hasta no hace poco ha habido incluso huelga de las futbolistas pidiendo esa igualdad, o por lo menos que se les tenga más en cuenta. Es una jornada en la que van a seguir ustedes reivindicando ese papel que al final, pues, creen que se merecen, ¿no?, al tener. Sí, yo creo que el 8M es como también, es como cuando se habla del Día de los Enamorados. Yo creo que no hay un día en el que sí o sí tengamos que juntar todas las quejas. Creo que la igualdad tiene que transcurrirse en todos los días del año y los que restan, porque mientras no haya igualdad habrá pedido por la igualdad. Entonces sé y soy consciente de que hay muchos factores por detrás que hacen que no se logre la igualdad. No solamente es pedirlo, porque entiendo que al final es un negocio y entendemos que no generamos lo mismo, pero eso no quiere decir que no podemos estar en un camino de... Entonces al final la lucha tiene que estar, sobre todo, bueno, nosotras nos toca vivir esta etapa, pero las que vienen, sí, y se están dando cosas. O sea, hace muy pocos días Estados Unidos anunció la igualdad de salarios entre una selección y la otra. Y no veo por qué en un momento dado no puede generalizarse eso en el resto del mundo. ¿Siguen teniendo que aguantar algunas cosas que a veces se escuchan o cada vez menos? Valentina, tú en el tiempo que llevas, no sé, aquí en España o en tu país también podríamos hablar. No, cada vez menos, cada vez menos, cada vez hay mayor culturización de la sociedad y hay una sociedad que incluso elige el femenino por sobre el masculino. Yo creo que tenemos esa, siempre lo digo, esa ventaja de que todavía somos un fútbol más puritano y no estamos tan condicionados por todas otras cosas. Y que me gustaría que se siga prevaleciendo y manteniendo, pero es muy difícil. Al final el desarrollo comercial y la parte oscura del deporte nos va a llegar a todos. Pero bueno, hay que aprovecharlo y que la sociedad se anime a que le guste eso y por lo menos su elección de ir a ver uno u otro. O no sí o sí es elegir A o B. Es una cuestión de también permitir que la opción B se desarrolle. Y respetar, ¿no? Exacto. Para mí eso es lo básico, ¿no? Porque al final uno escucha algunas cosas que se deben de erradicar, pero claro, en la cabeza de cada persona al final, esto también lo decimos, no podemos estar, pero sí por lo menos desde nuestro punto que tenemos aquí como medio de comunicación sí que pedir respeto, ¿no? Sobre todo porque obviamente alguna oración maldita en algún momento a mí, que yo vivo de esto, no me toca, ni me rosa, ni me hace ruido, porque al final, mira, tú qué haces, yo vivo de esto. Pero si hay a una persona o a una niña que está en formación, le quitas la ilusión, o le quitas la ilusión y le hace ruido, porque al final cuando tú no tienes un contexto todavía tan determinante y facilitador para ti y dices, joder, estoy luchando por esto y me encuentro con todas estas cuestiones negativas, no lo tienes muy claro si en algún punto vas a poder vivir de esto con tanta negatividad por fuera. Bueno, una jornada que seguro que también ustedes celebrarán durante esta semana y bueno, no sé si hacen algún acto el club de cara a este próximo fin de semana, pero bueno, una jornada que también coincide, fíjate, con esta, que no lo teníamos pensado, ha salido así el hecho de tenerte en el programa de esta semana. Bueno, a preparar la semana para llegar lo mejor preparadas este próximo domingo, a este siguiente choque, ¿no? Sí, 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 obviamente olvidarnos de lo que pasó o naturalizar lo que al final se puede dar en cualquier tipo de resultado, como también nosotros hemos goleado en casa con experiencia, entonces al final es otro capítulo, es otro equipo que ya nos hemos enfrentado, que le hemos podido encajar en su casa y que aún así eso no implica nada. Sabemos que está la frase, hay que hacerse fuerza en casa o la localía, pero es que al final es una liga tan competitiva y de resultados tan sorpresivos que al final es tener que ese día hacer un buen trabajo, así de sencillo y así de fácil hay que hacerlo. Bueno, el equipo ha sabido incluso competir en casa del que está ahora mismo líder, ¿no? Exacto. O sea que al final estoy contigo. Es verdad que, hombre, los objetivos en casa siempre, el hacerse fuerte en casa es un punto importante para conseguir objetivos, pero hay que competir en todos los campos. Totalmente, en todos los campos y cualquier día que toque jugando. Bueno, Betty Pepe, ¿verdad? Se le ganó en ese partido en casa de ellas, así que, bueno, vamos a ver si se vuelve a la victoria y se vuelve a conseguir acercarse a esa zona alta, porque entiendo que no se descarta nada, ¿no, Valentina? Viendo el nivel que ha mostrado el equipo y viendo también los rivales, no se puede dar nada por descartado. No, no se puede dar nada por descartado. Las estadísticas hablan por sí. Hemos estado a dos partidos, nada de ponernos ahí arriba y el hecho de haber perdido uno no es perder el campeonato. Así que estamos con la ilusión y, sobre todo, sabiendo que con trabajo y actitud lo podemos sacar. Oye, por cierto, ¿también estás ahí en la escuelita con los más pequeños? Sí, yo soy muy multipacética. A mí me gusta mucho. Estoy ahí y estoy también con un grupo de juveniles en el San Fernando. Así, muy contenta. O sea que no te aburres. No me aburro, hago lo que me gusta de lo mío y al final me sorprende cada vez más que gente quizá de la isla te llame, estés en boca de para solicitar tus trabajos o solicitar que estés. Entonces, muy gratificante. ¿Y en el San Fernando que estás? ¿De fisio? Sí, de fisio, redactadora y de probabilidad física. O sea que te vas a quedar aquí, Valentina, me da la sensación. No, no, vamos que yo vivo año a año. Así que este año es muy contenta. Que por cierto, ¿se habla ya de renovaciones o no? ¿Tienes con el Femarín hasta el final de esta temporada? ¿Luego se mirará o cómo va? Sí, sí, obviamente tengo hasta el final de temporada y yo completo sí o sí los contratos me vayan como me vayan. Y bueno, después ahora es que depende. Con esta renovación de la liga que habrá el año que viene depende mucho de muchas cosas. No es fácil decir, bueno, juegas en reto el año que viene igual. Entonces al final como jugadora tienes que estar a la expectativa y ojalá que sí. Porque una ya cuando ya está cómoda quiere estar también. Eso sí, nos están volviendo locos con tanto cambio, con tanta liga diferente. Bueno, yo lo único que deseo es que, o que se hacienda o que se quede en ese otro nivel, ¿no? Ese sería el objetivo bonito para el club, el quedarse a nivel nacional. Totalmente. Y todavía quedan jornadas y sobra trabajo. Valentina, nada, muchísimas gracias que ha sido un placer. Y nada, seguiremos contando ahí lo que vaya pasando. Ojalá que sea con buenos objetivos al final de esta temporada. Ojalá, ojalá que sea. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Nosotros que encaramos la resta final del programa y antes de despedirnos, queríamos también despedirnos con una fotografía de un chaval del Club Deportivo Arquineín que hemos visto por ahí en redes sociales durante este fin de semana porque este portero del Club Deportivo Arquineín en categoría infantil disputaba con la selección de Gran Canaria al torneo Teide. Ganaba la selección de Gran Canaria precisamente este torneo y él ha sido elegido mejor portero de la competición. Así que felicidades para Juan Sastre y también para la parte que le toca al Club Deportivo Arquineín. Nosotros aquí cerramos nuestro Deportivo Mogán agradeciéndoles a ustedes como siempre la atención prestada. Volvemos en siete días. Hasta la próxima. Feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!